Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en Sin Corbata, un abrazo fuerte. El día de hoy pues tenemos que hablar acerca de la audiencia que por el caso diezmos se le sigue todavía a María Alejandra Vicuña. Hay tanta dilatación, o sea, los tiempos van muy lentos, la investigación pues va suave, no se apuran, de ella ni siquiera pues ha pasado un día que se yo en la cárcel, no, sencillamente se cambiaron sus medidas, es más, hasta puede seguir trabajando, nadie se acuerda de ella, pero aquí vamos a hacerte un recuento de todo lo que ha venido pasando. Entonces, bienvenidos, quédate aquí y pues suscríbete al canal para que recibas toda la información hasta el momento. Vamos a poner aquí en pantalla dividida, ahora sí, estamos, ahí está. Pues se inicia la audiencia de juicio contra la vicepresidenta, puesta a dedo obviamente. María Alejandra Vicuña, acusada de concusión, en caso diezmos, hace tres horas exactamente, empezó allá por las, puede ser diez y media de la mañana más o menos, y pues aquí tengo, dice por aquí, dice, este 6 de enero del 2019 a las 9 de la mañana, pero con el retraso, más o menos hicieron las 10, se instalará la audiencia de juicio de la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña, acusada por el caso diezmos, la diligencia se desarrollará en la Corte Nacional y estará dirigido por los jueces Marco Rodríguez y Daniela Camacho, Daniela Camacho y William Terán, esos nombres ya los conocemos muy bien. La ex funcionaria está procesada por el presunto delito de concusión, según el artículo, el código penal 281, ese ilícito es sancionado con cárcel de tres a cinco años. La fiscalía empezó a investigar el supuesto delito tras una denuncia del ex asesor de Vicuña, el señor Ángel Sacbay, por el supuesto cobre de diezmos cuando ella era asamblista por el Guayas entre el 2011 y el 2013. Según las indagaciones, Sacbay entregaba voluntariamente a Vicuña montos de entre 300 a 1.400 dólares con la finalidad de mantener su cargo adentro de la Asamblea Nacional. Este dinero supuestamente tenía como estilo contribuir a los gastos del movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista, ABA. Para esta audiencia de juzgamiento, la fiscal general Diana Salazar tiene previsto presentar 34 evidencias entre testimonios, documentos y pericias en contra de la ex vicepresidenta. Pero, qué raro, ¿no? Ella no ha pisado cárcel, no ha sido, pues, qué sé yo, objeto de que siempre la estén nombrando en los discursos políticos, que la culpa es de Vicuña, nunca se le ha escuchado eso. Es más, el país afronta una época de crisis económica en el cual, pues, muy bien se le podría pedir que dé una especie de reparación al Estado, obviamente ella que pague al Estado, por esa plata que ha estado, pues, mal dirigiendo, y, pues, esa plata con la que se le pagaba a él o al asesor, se la quedaba a ella. De paso, se atreve a decir, al final de esta primera parte, porque en este momento están en receso, se atreve a decir que esos cobros eran voluntarios y que no había nada ilícito en eso. Escúchelo por usted mismo, queridos amigos. Vamos a poner en pantalla. Veamos, ahora sí. Caso Diezmos, durante el receso que otorgó el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, la ex vicepresidenta Mejanda Vicuña indicó que los aportes económicos que entregaron sus ex colaboradores fueron voluntarios. Escuche. La verdad, aplastar a la hija social, pero eso ha sido una característica de la historia. Y hoy día está en audiencia de juicio, por la denuncia de su ex asesor. Por una declaración juramentada y un reportaje mal ha dado desde la Amazonas. Todo el que ha estado ya podrán ver las evidencias a lo largo y al desarrollo de la audiencia. Eran aportes voluntarios los que se hacían al gobierno. Como todos los de los militantes que hemos aportado a nuestra organización política. De eso no tienen dudas. ¿Y eso es legal? Sin lugar a dudas, por supuesto. Lo ampara no solo la ley, sino la propia Constitución de la República. La organización es de hecho. La organización es de hecho. Eso lo ampara la Constitución y la evidencia. Bueno, aparte de nuestra trayectoria, nuestro accionar político de más de 15 años, documentado en innumerables eventos de formación, capacitación, acción política. Pero no solo eso, sino una militancia comprometida que ha sostenido y sostiene hasta ahora a la Alianza Bolivariana Alfarista. Todo eso se demostrará y esas patrañas y este circo, este show, seguramente ya muy pronto quedará en el olivo. ¿Y esos aportes para qué es? Para el financiamiento de nuestra organización. ¿Qué financiaba? La movilización, la acción política, los gastos que implican el accionar político, que es un derecho ciudadano, que reza en la Constitución. Eso nunca ha estado en discusión. Y me parece realmente una cosa sin pies ni cabeza, muchos de los elementos que se han ingrimido ahora. Pero bueno, a lo largo de todo, a lo largo de toda la audiencia, ustedes podrán formar... Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar el cinismo, no? De decirnos, eso está parado en la Constitución, en las leyes, que es correcto, es debido, es lícito. Dios mío. Bueno, entonces recordemos y veamos, ¿no? Qué tan lícito y qué tan correcto era, pues, ¿no? Pero aquí tengo un gráfico. Veamos. Creo que se puede ver bien todos ustedes. Y ya vayan comentándonos aquí abajito, ¿no? Ponga si usted piensa que también es lícito, pues, ¿no? Pedir plata, no sé, chantajeando para que no te voten el trabajo. Pónganme en los comentarios y ahí vamos viendo... Así que le invito a que escriba. Dice, evolución de los saldos en la cuenta bancaria de María Alejandra Vicuña. Dice, el patrimonio de la exfuncionaria pasó de 16.000 a 182.000 del 2009 a enero del 2018. 182.000 dólares a la cuenta de ella. ¿Por qué no a la cuenta del partido? Ahí está la tabla. Julio 9, o sea, del 2009. 2.169,23. Luego pasó a 4.378 cuando fue asambleísta. Y pegó un despunte brutal. O sea, buscan la política para enriquecerse y buscan la política para buscar ahí, pues, el mayor lucro. O sea, basta de esta política puerca. Esta política que nos avergüenza. Y una política que cada vez hace que la gente se aleje de esa confianza que le debe tener a sus gobernantes honestos. 2.169 en el 2009. 4.378. Y pegó un despunte brutal. Tan solo unos cuantos, a un año de pasar de julio del 2011 al siguiente julio del 2012, 25.000 dólares. Y pasa a 30.000 dólares. Y se mantienen los 30.000 durante dos años hasta el 2015. Y en el 2016, 2017, cuando resulta ser ministra, trepa 31.867. Y cuando llega a ser ya vicepresidenta, sobrepasa los 78.217 para un total de 182.000 dólares. Eso te parece correcto, queridos amigos, amigas que están viendo el programa, les invito a que escribas, a que comentes si esto es correcto, si esto es legal, que la gente pida plata a costa de que te chantajen y que te quedes en el trabajo. Luego de que salió de la vicepresidencia, cualquiera diría, ya están allanando su casa, están golpeando puertas, están entrando a llevarse a la presa como pasó con Paula Pavón, como con Jorge Glass, como con qué sé yo, ¿no? ¿No? ¿Con qué más? Persiguiendo a Correa, Vigilo Hernández, pero no. Le devolvieron el trabajo, porque tenía una licencia de más de tantos años, y regresó a trabajar al SREI. Aquí, en su momento, cuando era ministro del trabajo, aquí... Si el cargo hubiera sido y se hubiese mantenido, como fue en su inicio, como ministro, en el caso de ella, de vivienda encargado, era procedente el permiso, sin embargo, al momento de titularizarse, conforme las normas señaladas, se pierde el cargo en la carrera de servicio público. El vicepresidente de la República es un puesto de elección popular que carece de un alterno en el caso de su ausencia. Ni la ley orgánica de servicio público, ni su reglamento, prescriben la posibilidad de conceder una licencia sin remuneración, o una comisión de servicio sin remuneración, para un cargo que no tenga como figura su alterno, para reemplazar al titular de un cargo de elección popular. El derecho público, recordamos, solo se puede actuar lo que la ley permite, no asilo que no está prescrito. La licencia sin remuneración que otorgaron a la señora María Alejandra Vicuña fue al amparo del literal D del artículo 28 que dice para actuar en reemplazo temporal u ocasional de un adignatario o dignatario electo por elección popular. Lo cual era improcedente. Es decir, al momento en que ella tuvo un encargo de vicepresidenta, era procedente, dada la temporalidad del encargo, 90 días. En el momento que se la titularizó, no cabía ya el otorgamiento de ningún tipo de permiso, ya que no está previsto para tal en el ordenamiento jurídico. No debió de haber otorgado en nuestro criterio jurídico los permisos que otorgó en lo que señalamos. Sí como asambleísta, no así como vicepresidenta definitiva, no así como ministro de gobierno. De manera que esto debiera a las autoridades que otorgaron esos permisos, debiera de iniciarse las acciones administrativas correspondientes. Lo más chistoso es que dicen que no existió esta licencia y que es ilegal aun cuando fue en su propio gobierno y él siendo ministro de trabajo, el señor Ledesma, y aún así existía. Aunque era sin remuneración, según dicen, aún estaban guardándole el puesto. Y nunca, de paso, la procesaron porque ella usaba, de paso, el avión presidencial para ir con su novio. De viaje, por ahí. Como en su momento también lo usó para Paula Romo con el señor Granda. Nada, le hicieron. Eso ya hasta quedó en el olvido. Se burlaron nuevamente del país, usaron los bienes del Estado, los bienes del pueblo como mejor les parece. Esto es una... un país de la regalada gana. Todo el mundo hace y deshace como mejor le parece y como mejor piensa. Y les vale cualquier cosa. Les vale tres hectáreas de lo que quieran. Sencillamente porque están en condiciones, son autoridades y hacen lo que quieren. Pueblo ecuatoriano, a no olvidar esto, a resistir y sobre todo a no olvidar esto. nos vemos en el siguiente video de Sin Corbata. No olviden suscribirse al canal, se vienen temas buenísimos y pues si usted se mantiene informado la misión está cumplida. Dios, Pate y Libertad. Un abrazo, que estén bien.